¿Usted cocinó? Perdón, perdón, perdón. ¿A vos te queda alguna duda? ¿Por qué tendría que dudar de usted? Si me dice que cocinó, cocinó. Pero por supuesto, que no te quepa ninguna duda. Lo que pasa es que no lo hice ahora. No, claro. No, lo hice antes de irme escondidito. Y ahora la parte más fácil queda de calentarlo. Sí, seguro, si ya está todo hecho. Por supuesto. Bueno, ¿te quedás conmigo a comer? Atienda. No, no quiero atender. ¿Qué me contestás? ¿Sabes qué pasa, María? Que no me gusta comer solo. Hoy tuve un día muy complicado. Por favor, quédate. María, por favor, vos te sentás y yo te atiendo. No, pero la comida la puedo calentar yo. No, 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 de ninguna manera. Vos sos mi invitada. Pero usted ya cocinó, ya hizo algo. ¿Qué tiene que ver? Relájate, disfrutá de este momento. Vas a ver cómo salgo rápidamente de este trance. Vamos directo al microondas. Buen invento este. En unos minutitos calentamos rápidamente la comida. Muy bien. Cerramos. A ver si esto... ¿Pasa algo? Sí, me parece que hay algo que acá... No. A ver. No, claro. Está roto el cable de atrás. Perfecto. Plan uno fracaso. Vamos directo al plan dos. Este no falla seguro. No, mira. Encendemos. Qué bien. Ahora sí, ¿eh? No. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, que esta fuente no va al fuego. ¿Cómo no? No, se quiebra. Ah. A vosotros qué me parecía. Claro, cuando yo cociné esta comida, te lo hice en una cacerola en el bar de la guardería, sí. Claro. Bueno, ¿sabe lo que a mí me parece que usted en el bar de la guardería es una cosa? Y acá... Soy como otro, ¿no? Acá. Totalmente. Ah, claro. Bien. Déjeme a mí. Sí. ¿Y eso? Esta, por ejemplo, sirve. Ah. Siéntese. No, 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 no. Sentate vos. Déjeme hacer la mea, por favor. Si yo me siento, no comemos más. Perdón, perdón. María, ¿vos estás poniendo en duda mi capacidad para cocinar? No, lo que estoy poniendo en duda es su capacidad para calentar. Muy capaz, no se mostró. ¿Perdón? Perdón, no tendría que haber dicho eso. No, no, la verdad es que no tendrías que haberlo dicho. Sí, yo no sé por qué no aprendo y me voy de boca y me voy de boca. Claro, te vas de boca, te vas de boca, pero la verdad es que dijiste lo correcto, porque yo no sé cocinar ni huevo frito. ¿Y cómo hizo para cocinar eso? Porque eso no es un huevo frito. ¿Correcto? María, por favor. ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? Vos estás trabajando y yo no estoy haciendo nada. No se preocupe. ¿Pero cómo no me voy a preocupar? Vos sos mi invitada, por favor. Bueno, pero usted ya cocinó, ahora yo caliento. No, 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 pero... Bueno, está bien, yo voy a poner la mesa, te voy a terminar de ponerla. ¿Eso no sabe hacer? ¿Pero cómo no lo es saber? Escucha, vas a ver cómo pongo una mesa, te voy a deslumbrar. Así. Qué grande, un fenómeno. Ahí está. ¿Qué hace? ¿Cómo que hago? ¿Le estoy poniendo la mesa? Eso no va ahí. ¿Cómo que esto? ¿Estos son individuales? No, no son individuales. ¿Cómo que son? Manténlo, ¿es esto? No. Son repasadores. Es como este. Pero, ¿qué? Pero, ¿cómo? Escúchame, lo que pasa es que estoy tan pendiente de ocuparme de vos, de que esté todo bien y que ahora no me di cuenta que eran repasadores. Ah, y te seguís riendo. Perdón. Te estás riendo de mí ahora, ¿no? ¿Cómo? Te voy a tomar como algo personal esto. ¿Eh? No, no, no se enoje, por favor. No, 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 no. No, me encanta. Es que me encanta que te rías, de verdad. Te queda muy bien. María, ¿qué te pasa? No, nada. María, mírame. Decime, ¿qué te pasa? De repente me pareció que no estaba bien lo que estoy haciendo. Pero, María, por favor. A ver, ¿qué es lo que está mal? Explícame. Bueno, que yo estoy acá riéndome con usted. Y la señora Leticia está en su casa sola. Ah, claro, la señora Leticia. Claro. Yo creo que lo mejor va a ser que termine de calentar la comida y me vaya. María. ¿Vos qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? Yo... Si usted quiere que me quede a comer con usted, yo hago lo que usted me pida. Pero entonces, ¿vos te querés quedar a comer? Yo prefiero calentar la comida e irme. Ah. Bueno, entonces lo que vos digas está... ¿está bien? Gracias. No. No, no, no tienes nada que agradecerme, ¿no? Voy un momento al baño. Sí. 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 Señor Gonzalo. Eh. Controle que no se queme la comida. Sí, María. Señor Gonzalo. Eh. ¿Lo va a poder hacer? Sí, María, sí. Voy a poder hacerlo. ¡Gonza! ¿Qué haces, Nacho? ¡Qué rico el orcito, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Llamó a Leticia. Pero si ya hablé con Leticia, le dije que cuando... Bueno, quiere verte. ¿Ahora? No, mañana a las 10 en la confitería que está enfrente del parque. Ay, no te puedo... Está mal. Sí, ya sé que está mal. Yo le dije que podía llamarme cuando ella quisiera, pero ¿sabes por qué me está citando en esa confitería? No, ¿por qué? Porque ahí fue donde nos vimos por primera vez nosotros. ¿Te das cuenta? Quiere revivir toda nuestra historia. La cosa no va por ahí. Yo le dije que quiero estar solo, necesito estar... Nacho. María, qué sorpresa. Se quema. ¿Quién se quema? ¿Qué? Uy, perdóname, María, me olvidé. Menos mal que necesitabas estar solo. ¿Te trajiste a la nena? Ya, ya. ¿Te quitas? No. Bueno, por suerte, no se quemó. Ah, no, por suerte no. Porque vos te diste cuenta. Menos mal. Ya está listo. Perfecto. Escúchame, Nachito, ¿querés quedarte a comer conmigo? No, no, no. Vos estás acompañado. No, pero si María ya se va. Bueno, no. En realidad, vino Ana y el cubano a ensayar en el bar y yo quiero ir a investigar, ¿viste? Para que no rompan nada. Ah, perfecto. Bueno, yo me voy con vos y paso por la guardería a saludar a Ana. Ah, perfecto. Vamos. Bueno, muy bien. Señor Gonzalo. Sí, decíme, María, ¿qué pasa? ¿Quiere que le sirva la comida? No, tranquilo. Yo me puedo servir solo. ¿Seguro? María, por favor, vos estás duendo de mi capacidad para servir una mesa. María, anda, anda, ¿eh? Bueno, hasta luego, Gonzalo. Chao, querido. Estamos en el bar. Sí. Qué cosa llamada, ¿eh? Perfecto. Vamos. María, divina, mi amor. Qué bueno que viniste. ¿Te quedás a ver el ensayo? No, pasé a saludarte nada más. Me tengo que ir. Ay, no, María, quedate a ver el ensayo. No puedo, Ana, tengo que volver. Nacho. ¿Eh? Compensela que se quede a ver el ensayo. Dale, María, quédate un ratito. Bueno, un ratito nada más. Bueno, dale, dale, dale. Sientate por ahí. Alexis, pongamos la música. Dale, que se dedicamos a María. ¡Divina! ¡Ay, María, qué tal! No sé cómo ser para olvidar tus besos. Si es como tener el cielo entre mis manos. No sé cómo ser para olvidar tus sueños. Si a tu lado brilla sol en el verano. Solo por morir al roce de tu cuerpo. Y vivir de nuevo el fuego de tus labios. De mi tierra bella, de mi tierra santa. Oye ese grito de los tambores y los timbales a cumbancha. Y ese fregón que canta una hermana. De su tierra vive lejano. Y el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando. Es un dolor de su propio llanto. Y se le escucha penar. La tierra te duele. La tierra te da. En medio del alma. Cuando tú no estás. La tierra te empuja. De raíz y cal. La tierra suspira. Concha. Saca la valla de la María. La tierra donde naciste. No la puedes olvidar. Porque tiene tus raíces y lo quejas atrás. La tierra te duele. La tierra te da. En medio del alma. Cuando tú no estás. Sigan los fregones. La melancolía. Y cada noche junto a la luna. Sigue el guajiro entonando el son. Y cada calle que va mi pueblo. En un cajito tiene un lamento. Tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando. Porque la sangre sigue llegando. Con más fuerza al suelo. Mirá la franela que le está pegando a mi hermana. Le ha importado este. ¿Sabés una cosa? A mí tampoco me gusta. Y eso que vos no tenés nada que ver con Ana. Imagínate como soy yo. Yo a usted le prendo fuego y lo apago con una llave inglesa. No, no. Pará, pará. Todavía no. La tierra empuja de raíz y cal. La tierra suspira si no se ve más. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vine a ver a Nacho para saber si tenía alguna noticia tuya. Mira qué suerte que tuviste y te encontraste con la noticia. Bueno, yo me voy. No, María, ¿cómo te vas a ir? Yo te llevo. No, no hace falta. Pero de verdad es medio peligroso que te vayas a estas horas de la noche, ¿eh? Si querés, si esperás, te llevo yo porque vine con el auto. Bueno, bueno, señora Paula. María, María. Sí, que bien segunda. Vení. Sí, señora Paula. Bueno, Gonzalo, le grabo a verte también. Ok. Chao. Chao. Buenas noches, señor Gonzalo. Qué frase, María. Buenas noches, señor Gonzalo. No pude hacerte yo feliz. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Pasa algo entre Gonzalo y vos? ¿Por qué me pregunta eso? ¿No te lo puedo preguntar? Sí. ¿Y me lo podés contestar? No pasa nada, señora Paula. ¿Ah, no? ¿No? Cuando los vi bailar, me pareció ver a dos personas que se conocían desde hace tiempo. Bueno, yo al señor Gonzalo lo conozco hace muy poco y él... Es la segunda vez que los veo juntos. Mirá, yo la otra vez te dije que es muy fácil enamorarse de Gonzalo y me parece que te lo tomaste muy a pecho, ¿no? Subí. ¿Algún problema, María? Si no le molesta, prefiero caminar. ¿Caminar? Hasta ahora por acá vos estás loca. No, no, es muy peligroso y te puede pasar algo. No, no me va a pasar nada, señora Paula. Conozco muy bien la zona. Gonzalo me pidió que te cuidara. Yo me puedo cuidar sola. Le agradezco su preocupación. Gracias. Sí, les agradezco. No, 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 no. No, no. Yo solo soy un hombre más, Me recuerdo entre las sombras del destino Solo soy un hombre más No apartes tu luz de mi camino Luna sos mi faro en la distancia La vida mutiló mis esperanzas Y ahora me regala esta pasión Que entre mis ruinas floreció Luna salvaje, dame coraje Soy prisionero de esa historia de amor Luna salvaje, dame la llave Para abrir las puertas de este cruel secreto Que negó mi corazón Testigo de mi gran dolor Cuando la vida se llevó mis ilusiones Testigo de la muerte de ese amor En medio de secretos y rencores Y hoy que tu luz cae sobre mi No me decido a quedarme o partir Por miedo a tropezar No sé qué hacer Luna salvaje, ayúdame Luna salvaje, dame coraje Soy prisionero de esa historia de amor Luna salvaje María Sí, señora ¿Está bien? Sí ¿Qué le pasa? Nada, es que no puedo dormir sin él a mi lado, María Yo la acompaño a su cuarto, ¿sí? Ay, gracias Gracias, en este momento sos un apoyo muy importante para mí Vamos Vamos Gracias, en este momento Amén. Amén. Apaga la luz. Seguí durmiendo, Diego. No puedo dormir con la luz prendida. ¿Qué te pasa? ¿Tenés miedo como los chicos que dormís con la luz prendida? Sí. Tengo miedo. ¿En serio me estás hablando? Dormí, Diego. ¿Pero desde cuándo tenés miedo de dormir con la luz apagada? Yo no dije que tengo miedo de dormir con la luz apagada. ¿Entonces de qué tenés miedo? De nada. ¿Vas a dormir vestida? Ay, qué pesado que estás, eh. Vos siempre me decís que no hay que dormir vestido. Y ahora resulta que vos... Tiego. Necesito silencio. Por favor. A vos te pasa algo. A mí no me engañás. Lo volviste a ver a Juan. ¿Cómo? Si lo volviste a ver a Juan, te pregunté. No, 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 no lo volví a ver. Tené cuidado con él porque no da puntadas sin hilo, ¿sabés? ¿Qué te pasa? Que la verdad no te entiendo, María. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Cómo podés juzgar tan fácilmente a los demás después de lo que vos hiciste? ¿Qué querés decir, Roxy? Que hablás de Juan como si fuera un monstruo. ¿Y vos qué sos? ¿Eh? ¿Vos te pusiste a pensar para que estás en esta casa? ¿Vos viniste a esta casa? Para tener un hijo con un tipo que ni siquiera conocés. No me hables así. ¿Cómo querés que te hable? Me estás atacando, Roxy. Y estás poniendo a Juan como si fuera la víctima. No, yo no lo defiendo, Juan. Simplemente quiero que antes de juzgar a los demás, te fijes un poco en lo que vos haces. Me voy a llevar esto a la mesa antes de que se haga tarde. Está bien. Buen día. Buen día, señora. Permiso. Buen día, María. Buen día, señora Paula. ¿Necesita algo? No, saludarte nada más. Pasé por acá porque me había quedado un poco preocupada. ¿Por? Por saber si habías llegado bien anoche. Sí, llegué muy bien, señora. Le agradezco su preocupación. El desayuno ya está listo. Gracias. Un cubierto más. Paula se queda a desayunar con nosotros. No, no, no. De verdad. Yo vine... pasaba nomás. Porque quería desayunar con unas amigas. Otra vez será. De verdad. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, señora Paula. Chao. Yo te voy a decir una sola cosa. Y escúchame bien. Es verdad que a mí me trajeron a esta casa para tener un hijo con un hombre que no conocía. Pero también es verdad que cuando tuve que acostarme con él, no pude hacerlo. Y él me bancó. Me entendió. Y a partir de ahí las cosas cambiaron. Y después empecé a conocerlo. ¿Sabes qué me parece? Que hubiera sido mucho mejor acostarme con él en ese momento. Y cumplir con el contrato antes de conocerlo. Y no sentir esta sensación que estoy sintiendo ahora. ¿Qué sensación? Siento que soy una porquería, Roxy. Eso siento. Perdón. ¿Alguien desea más café? Sí. Yo. Me va a encantar. Mi suerte también. Un poquito que ya no tiene más. No, yo no quiero. Gracias. Servile, María. Toma un poquito más. Anda. Leticia, ¿sabes algo de Gonzalo? No, nada. Es raro que este muchacho no se haya comunicado, ¿no? Y vos, Miranda, ¿sabes algo de tu tío? No, yo no sé nada. ¿Puedes cambiar de tenas, papá? Me hace mal hablar de Gonzalo. Bueno, era una pregunta nada más, querida. María, por favor, ¿me servís un poquito más de café? Sí, señor Gerardo. ¿Dónde estás? María, 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 por favor, María. ¿Y doctor? No se preocupen, es solamente un bajón de presión. ¿Pero producido por qué? No lo sé. ¿Usted tuvo algún problema? ¿Algún disgusto, digo? No, doctor. ¿Sufre de baja presión? No sé, nunca me lo dijeron. Bueno, por ahora va a tomar un caldo bien salado, va a hacer reposo y dentro de un rato se va a empezar a sentir mejor. Creo que no es nada. Yo lo acompaño. María, no te preocupes. Yo te pido el caldo, ¿eh? Gracias. María, ¿estás bien? Sí, ahora sí. No, vos no estabas bien. Ya anoche no estabas bien. ¿No me querés contar qué te pasa? No te preocupes, ¿eh? ¿Te está molestando Juan? No, Juan no tiene nada que ver. ¿Me lo jurás? Te lo juro. Diego, vos tendrías que haber ido al colegio. ¿Cómo querés que vaya al cole con vos enferma? Cualquier excusa es buena para no ir al cole, ¿no? No, no es una buena excusa. Sos vos la que está enferma, María. Bueno, ya estoy mejor. Bueno, pero ahora no puedo ir al cole. Pero podés estudiar. Qué pesada que estás. No estoy pesada, Diego. Quiero que estudies. Bueno, ahora voy. Permiso, permiso, permiso. Señora Leticia, no, no tenía que haberse molestado. ¿Cómo que no tenía que haberme molestado? Acá está tu caldito. El médico dijo que tenías que tomar un caldito. Sí, pero lo podía haber traído Roxy. Pero lo traje yo. Diego, mi amor, ¿nos podés dejar solas? Tu hermana y yo queremos hablar. Pero yo me quiero quedar. Diego, la señora te está pidiendo que te vayas. Ufa. Diego, anda a estudiar. Toma. Toma. Toma el caldito que esto te va a hacer bien, María. Señora, no tenía que hacer esto. Vos no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Tómalo. ¿Cómo está? ¿Bien? Sí, está bien. Gracias. María. ¿Vos lo seguís viendo a tu marido? ¿A Juan? Sí, a Juan. No, señora. ¿Me lo jurás? Claro. Y... ¿Estás teniendo alguna relación con otro hombre? Cuando nosotros hicimos el arreglo, María, dijimos que vos no podías tener otra relación. No estoy teniendo ninguna, señora. Yo sé que el arreglo está parado. Pero tengo... Tengo mucha confianza, igual que vos, que Gonzalo va a volver y vamos a volver a empezar. Yo no estoy con nadie, señora Leticia. No hay ningún otro hombre. No me estás mintiendo, ¿no? No, señora. Te creo. Te creo, vos nunca me mentirías a mí. Bueno, toma, toma el caldito. Leticia. ¿Qué pasa, papá? Podés venir un momento. Voy. ¿No necesitas nada? No, no, señora. Gracias. Bueno, descansa. ¿Y? ¿Estás mejor? ¿No tomaste el caldo? Sí, algo tomé. ¿Muy poco? No hace falta que tome más, Roxy. Me siento un poco mal. ¿Por qué? Y porque me parece que tuve la culpa de que te hayas desmayado. Salí, Roxy. Y que te pusiste de una forma en la cocina que yo nunca te había visto así. ¿Por qué te sentís tan mal? ¿Por qué decís que sos una porquería? No es malo que te hayas enamorado. No es malo. No es malo enamorarse. Lo malo es no querer o no poder reconocerlo. Lo malo... Quiero estar sola. Sí, como quieras. Si querés te puedo traer otra taza de caldo. No, no quiero nada. Quiero... Quiero estar sola, Roxy, por favor. Bueno. Cuando le di el hamster, estaba re feliz. Me dio un beso. ¿Un beso? Sí, en la mejilla. ¿Y qué te dijo? Nada. Se metió en la casa. ¿Y vos? Me quedé como un tarado en la puerta. ¿No le tocaste el timbre? No. Tendría que haber hecho algo, ¿no? Bueno, no importa. Nunca es tarde para hacer algo. ¿Sabés lo que estabas pensando? Que le puedo escribir una carta de amor. ¿Vos escribirle una carta de amor a esa nena? ¿Por qué no? Si estoy enamorado. Vos no podés saber lo que es estar enamorado, Diego. Sos muy chiquito todavía. ¿Por qué no? ¿Y vos lo sabés? Bueno, yo... Porque si lo sabés, me podés ayudar a escribirla. ¿Qué decís? Si yo apenas puedo escribir... María, dale. Me la dictás y yo la escribo. Dale, María. O me vas a decir que no sabés lo que es estar enamorada. Bueno, entonces, ponele. Desde hace varios días, no hago otra cosa que pensar en vos. Cuando salgo a la calle, pienso en vos. Cuando me levanto, pienso en vos. No puedo sacarte de mi cabeza. Y... Aunque me esfuerce por borrar tu imagen... Imagen va con J o con G. ¿Qué sé yo con qué va, Diego? ¿A mí me preguntás? Bueno, sé que va bien. Diego. A mí me parece una locura que vos le mandes esta carta a la nena, eh. ¿Pero por qué? Si a mí me encanta. ¿Y? Bueno, estoy pensando. A ver... Ponele. Me gustaría... poder verte en un lugar tranquilo. Sin nadie que nos moleste. Y... poder borrar todo lo que te rodea. Poder empezar de cero. Conocerte... otra vez. En otra situación. 10 años antes. 10 años antes. ¿Qué? Que 10 años antes yo tenía un neno y medio. ¿Dónde querés que la conozca? ¿En la cuna? ¿Yo dije 10 años antes? Sí. Y además no sé si a ella le va a gustar borrar todo lo que la rodea. Si se lleva bien con los padres. A ver si le digo eso y me patea. Bueno, qué sé yo, ponele otra cosa. Y eso es de poder conocerla en otra parte. ¿Para qué? Si yo ya la conozco. Lo único que quiero es que me dé bola. Bueno, digo, mira, si no te gusta lo que yo te digo, escríbila vos la carta y listo. No, no, no es que no me guste. Veníamos bien, pero esta parte... me parece que no es para ella. Es para otra. No sé para quién es esta carta. María, ¿qué haces acá? ¿Vos qué haces acá? Vine a arreglar el cuarto. Bueno, lo estoy arreglando yo. ¿Vos no tendrías que estar acostada? Yo estoy bien, Roxy. El médico no te dijo que me... No importa lo que dijo el médico. Te estoy diciendo que estoy bien. ¿Estabas mirando esto? Mejor no te digo nada. A ver si todavía te desmayás de nuevo. ¿Sabes qué? Tengo como una cosa acá. ¿Te duele el pecho? No sé si me duele. ¡Ay, María! ¿No estarás haciendo un infarto? No, Roxy. No es un infarto. Sabes que vos tenés razón. Yo tengo que reconocerlo. Me estoy enamorando. ¿Perdón? ¿Escuché mal o dijiste que estás enamorada? No me hagas caso, Roxy. No, no. No me hagas caso, no. Dijiste que estás enamorada y estabas mirando el retrato de Gonzalo. ¿Podés hablar más bajo? O mejor dicho, cállate la boca. ¿Por qué no es un lugar para andar cuchicheando? ¿Eh? Y dejame que tengo que trabajar. Bueno, discúlpame, pero la que sacó el tema fuiste vos. Me usás de confidente y cuando yo quiero saber más agarrás y me cortás el rostro. Debes estar enamorándote vos. Te estás empezando a poner medio tarada. Te dije que este jueguito se sabe cómo empieza, pero no cómo termina, ¿eh? Tienes razón, Roxy. Este es un juego que están jugando conmigo. Y está muy claro quién es la que va a perder. Bien. Buenísimo. ¿Qué te pasa vos? ¿Qué tenés ahí? Nada. Dale, Nana, mostrame, ¿qué estás escondiendo? No, son cosas mías. ¿Qué cosas tuyas? Mostrame, ¿qué tenés ahí? No. Dale, Diego. No. ¿Qué tenés? No, nada, no. No me hagas correr que no me siento bien toda la vida. Bueno, y nadie te mandó a correr. ¿Qué es esto? Para que no me olvides... Diego. ¿Por qué no te metés en tus cosas? Bueno, che, tanto secreto. Por eso si yo te ayudé a escribir la carta para esa chica. Sí, pero vos me dijiste que soy muy chico para tener novia. Así que desde hoy no te pienso decir nada más. Aparte no soy chico. No. No, no, si sos todo un hombre. De acá te veo los bigotes, la barba, los pelos en las orejas. Bata, ¿por qué me molestabas? Porque te quiero, tonto. Por eso. Además, ¿sabés qué pienso? Que de verdad ya sos todo un hombre. Después de todo lo que pasamos juntos te mereces el título. Ya sos todo un hombrecito. Enamorado. Claro. María. ¿Te podés dejar de zangolotear como si tuvieras 10 años? ¿Y venís de una buena vez a la cocina? La señora quiere ver a todo el personal antes de la cena. Que no tenga que volver a buscarte, ¿eh? Bueno, viejito, te dejo escribiendo tus cartas de amor. Y me voy a obedecer acá mi simpatía 2000. Permiso, señor. Eh, Trini, apuramos el trámite. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué de suspenso? ¿Te callás y esperás? Bueno, yo mientras hago pis. No. No vas a ningún lado. Trini, me estoy haciendo pis encima, ¿eh? Si quedas acá. Me hago encima. Aguanta. Ok, a usted al anuncio del sindicato. Ahí va a ver. Muy bien. ¿Están todas? Sí, estamos todas. Bien. Las quiero bien atentas. No quiero que me hagan ninguna pregunta. Y cualquier duda que tienen, le consultan a Trini. Mañana a la noche vamos a dar una cena para la familia Marti Arena. ¿Y los marticien quiénes son? ¿Y a vos qué te importa? Trini, servime de algo para tomar, por favor. Sí, cómo no. La familia va a estar completa, así que las quiero muy atentas en cada detalle. La mesa y la vajilla, por ejemplo, tienen que estar impecables. Y a ustedes, por supuesto, las quiero con sus uniformes especiales. ¡No! ¿No qué? ¿Vos no tenés el tuyo? No, si yo tengo el mía perfectamente. ¡Trini! Dicen que se calle, por favor, Trini. A Trini y a María la quiero en las cabeceras de la mesa. Ay, no sé si María va a poder. ¿Qué decís, Roxy? Y después de lo del desmayo... ¿Tenés algún problema? No, señora. Estoy perfectamente bien. Bueno, está todo bien, entonces. Ana, a vos te quiero en la cocina. Sí. Señora, le dices lo que yo... No, no, por favor, le pido, por favor, no me chistes, porque me... No quiero ninguna distracción mañana a la noche. Las quiero bien atentas. Es una noche muy importante para todos. ¿Eh? ¡Ay, me hago! ¡Me hago! ¿Qué pasa? ¡Está loca! Por favor, qué alivio. Se fueron estas dos arrepías, veo, ¿eh? Sí, acá dejaron el menú. Mirá, yo te voy a pedir que te dejes de joder con tus actitudes delante de la patrona, porque nos van a terminar echando a todas. Y yo te voy a pedir, extra, extra, extra mol, que te calles, mi amor, porque si yo me estoy haciendo piso encima, ¿qué querés que haga? Yo les voy a pedir que se dejen de discutir porque tenemos mucho trabajo para mañana. ¿Puede ser? Sí, puede ser. A ver, mañana te voy a ver trabajando yo a vos. Mi amor, difícil el chancho huele. Yo mañana tengo un problema. ¿Qué problema tenés mañana? Mi vida, mañana es el show. Y justo ese día se le ocurre a la señora Leticia hacer una cena con la Martín Gala. Yo no puedo ir. Mirá, vos mañana de acá no te moves. Mirá mi vida, yo en algún momento me voy a tener que escapar de acá. ¿Por qué el show está anunciado en todos los medios, me entiendes? Yo me debo a mi público. En vez de mirarme con esa cara de huevo, ¿por qué no vas a abrir? ¿Por qué no vas a abrir vos? Voy a abrir yo. Y vos anda pensando cómo vas a hacer para suspender el show, porque mañana tenés que trabajar acá. Buenas noches. Buenas noches. Busco a la señora Leticia Flores. ¿Por qué motivo? Personales. ¿Podría anunciarme, por favor? Sí. ¿A quién anuncio? Rodolfo Alonso. Ella sabe muy bien quién soy. ¿La señora Leticia lo está esperando? No pienso darle más detalles. ¿Podría anunciarme, por favor? Ya es la segunda vez que se lo pido. Sí, claro. Pase. Gracias. Espéreme un momento acá. Cómo no. Alonso, dijiste. Sí, señora. Y me dijo que usted sabe de qué se trata. Alonso, Alonso. Ah, sí. Sí, María. Hacelo pasar al escritorio de papá. Yo ya bajo. Muy bien, señora. Permiso. Anda, anda. Anda. ¿A quién traje yo a trabajar esta casa? ¿A mi enemiga? ¿Pero qué decís, María? Quiero decir que no tenés por qué buchonear adelante de la señora Leticia cómo me siento yo. Porque vos no lo sabés. Bueno, quise ahorrarte el momento. ¿Qué momento? Que le tengas que servir al señor Gonzalo y que el salmón, el pollo o la carne terminen en el suelo. De eso te quise salvar. Te voy a decir dos cosas. Primero, no creo que el señor Gonzalo vuelva a la casa. Y segundo, perdé cuidado porque no se me va a caer nada. ¿Y vos cómo sabés que él no va a venir? ¿Te lo dijo? La podés terminar con eso. Te juro que no te voy a contar nada más en la vida, Roxy. Mira, no hace falta que me cuentes nada. Porque con solo mirarte a los ojos cada vez que alguien nombra a Gonzalo, cualquiera se da cuenta que estás enamorada hasta el moño de él. A ver, Roxy, los guantes del otro lado. María. Sí, muy bien usted, ¿eh? Por favor, déjese de hacer el conejito y sáquese esa cofia así. Y demasiada pintura, parece un revoque. Estoy de diez. A ver, estuve en el más mínimo detalle. Pongámonos de acuerdo. A mí la señora Leticia me dijo, no hice lo currana aparecer por el living. Y, 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 bueno, y ahí, ahí, ahí fue cuando yo pensé. ¿Qué? Y sí, y después estuvo a salir de raja a llevar un vaso de agua y estoy impresentable que... Yo le voy a decir si la necesito o no, pero siempre con la boca cerrada. La señora Leticia me estuvo diciendo que la visita de esta noche es muy especial, son gente muy distinguida, que... Ah, para no sé, ¿para qué le explico si nunca entiende nada? Vaya y termine de poner la mesa. Por favor, María, saque las copas de champán y, Roxy, que no se pasen las codornices, por favor. ¿Y? ¿Sí? Permiso, señora Leticia. ¿Qué pasa, María? El señor Gerardo pregunta si va a demorar mucho en bajar. Decile al señor Gerardo que me deje tranquila. Señora, yo... Decile que si me sigue molestando lo voy a dejar plantado con la cena de esta noche, por favor. Señora, ¿se siente bien? Digo, si quiere le traigo una aspirina o algo para que se sienta mejor. Tráelo a Gonzalo. Es la única medicina que me hace bien, María. Señora, yo... Ay, no, no me digas más nada. Olvídate, olvídate de todo lo que te dije. Anda, habla con papá, tranquilizalo. Decile que su hija va a cumplir con su rol de anfitriona y... Y va a estar todo bien. Como Dios y la empresa manda, María. Anda. En cuanto esté lista, bajo. Gracias. Sí, señora. Permiso. Trini, sirvan a los señores. Permiso. Sí, sí, sí. Enseguida baja, señor. ¿Qué quiere decir enseguida? Los invitados están acá ya. Diego, sacá los dedos de ahí porque te los corto. Tengo hambre. Bueno, anda a bañarte y yo después te voy a dar de comer. Bien, tengo un hambre. No voy. ¿Y ahora qué te pasa? No, nada. No voy. Diego, ¿andá a bañarte? No, se me fue el hambre. Diego, bueno, si no comés, por lo menos andaba... No, no, no. ¿Qué le pasa? Este bebé se volvió loco. Eh... María. ¿Qué? ¿Habes cuando te agarró el tema del desmayo? No, ¿cuáles fueron los síntomas, los previos? Nada, me sentí mareada. ¿Mareada? Ajá. ¿Qué más? Y nada, sentí que me estaba dando vuelta a todo. Dando vuelta a todo. Ajá. ¿Qué más? Sí. Qué sé yo, tuve ganas de vomitar, Ana. Vomitar. Vomitar. ¿Qué más? ¿Qué más? Y me fui de cabeza al piso, nada más. ¿De cabeza al piso? Si podés dejar de repetir todo lo que yo digo. Sí, no, lo que pasa es que no estoy repitiendo, estoy memorizando, me tenés hasta el último detalle que memorizo yo. ¿Para qué? Y... ¿Qué pasa, Ana? ¿Qué pasa? Ay, me siento mareada. No. Ay, me siento mareada. Ay, me parece que me da vuelta a todo. No, pero... ¿Qué pasa? Ay, si tengo ganas de vomitar. Ay, me voy, me voy de cabeza al piso. No, 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 de cabeza no. No, no. Por favor. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa, por favor? ¿Qué pasa? Nada, Trini, me parece que hay que llamar a un médico. Tome, Trini, tome. Ay, se está poniendo morada. Perdón, Leticia, ¿no vamos a esperar a su marido? No, lamentablemente Gonzalo no va a poder estar. Tuvo que viajar por cuestiones de trabajo, ¿no es cierto, Leti? No me parece que le tengas que mentir a los invitados, papá. Gonzalo me dejó. Por eso esta noche no va a estar acá con nosotros. Se fue de casa. Sí, Gonzalo me dejó. ¿Qué tiene de malo, no? Nos separamos. Todo el mundo se separa hoy. ¿Es algo tan natural? Sí, sí, por supuesto. Pero yo no sabía que se habían separado. Lo siento mucho. Yo lo siento mucho más que usted. Bueno, en realidad todos lo sentimos mucho. ¿Qué decís, papá? Si vos nunca lo pudiste ni ver. Yo le explico, Octavio. Nosotros éramos un matrimonio y no podíamos tener hijos y eso papá nunca se lo perdonó a mi marido. Leticia, por favor. ¿Qué, me vas a tratar de mentirosa? ¿Estoy diciendo nada más que la verdad o no? Sirvo, señora. Hacé lo que quieras, María. Permiso, señora. Yo la mando en cana esa tarada. ¿Podés desacelerar, Roxy? ¿Pero qué desacelerar? ¿Por qué la bancasana? ¿No ves el muerto que nos dejó? Bueno, porque se tenía que ir a cantar, Che. Y hay que bancarla y punto. Bueno, yo la voy a mandar presa con Trini. Vos no armes más despelote del que hay. ¿Por qué? ¿Qué otro despelote hay? Parece que la señora Leticia se volvió loca. ¿Qué? Señor Gonzalo, habla María. María, ¿qué pasa? Señor Gonzalo, me parece que la señora Leticia está muy mal. ¿Qué? ¿Qué pasó esto tan insólito? Yo no sé qué clase de padres tendrá ese chico. Pero imagínense la impertinencia de mandarle a la nena una carta de amor. La nena tiene 11 años. A mí me parece muy romántico. Pero no me va a decir que esa edad... Yo tuve mi primer novio a esa edad y estaba enamoradísima. Bueno, los chicos hoy en día juegan mucho a enamorarse. Sí, pero enamorarse no es un juego, Paula, ¿eh? Sí, ya lo sé. Ustedes habrán sido muy unidas de chicas, ¿verdad? Por supuesto, se querían mucho. Compartían todo. Hasta los novios. Leticia. Y si es la verdad, papá, Gonzalo salió primero con Paula y después se quedó conmigo. Sí, pero vos me la robaste. Mamá. Paula, por favor. Perdón, yo... No se preocupe, está todo en orden. ¿Usted es casada? No. Ah, y usted se estará preguntando de quién es hija Miranda. Yo no dije nada. Pero se lo está preguntando. Usted está poniendo en mi boca palabras que yo no dije. Por favor, Leticia, basta. ¿Por favor qué, papá? Pero si vos era lo que querías, ¿sí o no? Querías que nos conociéramos, bueno, nos estamos conociendo. Así es nuestra familia. En realidad nadie sabe quién es el padre de Miranda, ni siquiera la madre o sí. ¿Vos lo sabés? Es una porquería. Mamá. Mamá. Yo me quiero ir. No, no, señora, por favor. Pero dejala, papá. Si se quiere ir, que se vaya. Pero por favor, Leti, terminá, ya. Por favor, vamos. Esta mujer está totalmente... No, no, señora. Tienes razón. Tenés razón, papá. La que se va soy yo. Discúlpeme, ¿eh? Señora Leticia, ¿serés un amigo? No, 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 señora. Quédese, quédese, Marta Arena. ¡Leticia! ¡Para, leticia, pará! Pero, Leticia, ¿qué te pasa? Te volviste, ¿no? ¿Qué querés, papá? Yo hice lo que vos querías. Lo arruinaste todo. Arreglalo vos. No, lo vas a arreglar vos. Vas a bajar y le vas a pedir disculpas. Ni lo sueñes. No, vas a bajar, Leticia. Ay, papá, no voy a bajar, ni pienso. ¡Vas a bajar! ¡Aaah! ¡Señora! ¡Aaah! ¿Qué pasó? Se casó en el primer piso, señor. Estaba rápido la ambulancia. Sí. Leticia. Leticia. Por vos. No hables, no hables, por favor. Lo hice por vos.